Me pueden mentar la madre de todos porque me tardé un chingo Muñeconas y muñecones, otra vez aquí, Cucho Pérez, servidor de amigo Estamos en el barrio de Tepito y vamos a hacer barras Estamos aquí en el barrio de Tepito, hoy no tocó hacer ejercicio en mi lugar Pero tenemos barras everywhere Estamos llegando al mercado de tenis 23 dentro de Tepito Vamos a conocer donde se vende la mera crema, los melos tenis chingones Y seguramente vamos a ver unas chanclas que mira, Cucho va a estrenar chanclas todos los días Pero antes de entrar al mercadito, cubre bocas Para que vean que si hay higiene, para que vean que nos estamos preparando y no nos estamos exponiendo Estamos en uno de los locales más famosos de Tepito, en The M Store Es en el local 212 y 213 del mercado de los tenis 23 en Tepito Pura variedad y crema hay aquí para ver Y vean esta sorpresa con la que me están recibiendo Cuchancas viene con su chanclas, obviamente Pero miren nomás, el desfile de chancletas, no más, mi amigo Bert se va a morir Deben de saber que aquí en The M Store las medidas de Tepito bien están perfectas Antes de sentarte, limpiaron mi silla y me están dando gel para fumarme las casas Ya vieron la calidad y la variedad que tienen aquí en The M Store De hecho es una vuelta y vean que sea pura crema, pura crema Mis amigos The M Store, Mauricios, muchas gracias, gracias Hijo, 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 hijo Miren el nuevo par que se va a estrenar el Cuchanclas Muchísimas gracias The M Store, que gran experiencia, gracias por ser tan chingones Y vean, puro producto cremoso Y no hace falta decir que donde están los mejores está hecho en Tepito The M Store, los mejores para crema El Cuchanclas No manches, nunca he visto una máquina de cigarros, pero miren Tepito de todo Ahora, como ya nos dio un poquito de sed, obviamente Cucho no es todo fit También se le antojan unas cervecitas Entonces venimos a una de las más famosas y emblemáticas de Tepito Las Micheladas de Lupillo Rivera Aquí estarías, Belinda Aquí estarías, Belinda Estamos aquí con el Lupillo, en Micheladas Lupillo, en el barrio de Tepito Muchísimas gracias por recibirnos Un saludo para todos de aquí, desde el barrio de Tepito Vamos a ver cómo preparan las mejores Micheladas del barrio de Tepito Se ven bien cremosas A mí que nadie me cuente, que nadie me platique, mejor me reviento uno Oye, ¿cuánto tiempo llevas acá? Cinco años Cinco años Oye, ¿y de qué hora, qué hora hablas? Estamos de las diez y media hasta las seis de la tarde Ok, ya en la madrugada no O nada O nada, porque el fin de febrero Oye, ¿y qué llevas? ¿En qué canal son? Tenemos buenos sabores, tenemos el preparado de tamarín Para hacer un poco de grito de taquín Tenemos mar, tenemos cereza, tenemos mora Tenemos una clásica que traigo de triste, la de ajá ¡Mira, calopilla! ¡Calamelado! Yo quiero la de ajá con jolía caramelado Oye, ¿y puedo prepararme algo en la mía? ¿No te enseñan? Sí Vamos a la tarde para acá Vamos para acá ¿Qué quieres tú? Te quiero una de miguelitas, por favor Ahora sí, ¿te la vas a preparar? Yo me la voy a preparar Yo me la voy a preparar ¿Y la viste como de mentira? Este vaso, es el vaso de chamoy Lo remojas y luego le haces escurra ¡Chamoy! 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 Eres más La vamos a preparar Un golazo ¡You' maximize! Nada más está chula que empezamos a hacer Como es así A cual sabe shit Para que se revuelvan el... A mi viste Más runners No se vale más, no me aprisiones me trampones La vaso, me esta haciendo agua en la boca Audiciosa y fría ¡Uy, uy, uy! ¡Qué chunganería, mi lucillo! Ya está Dios, aquí mirá. Ya tenemos cinco años y bendito sea Dios. ¡Aquí los de los número uno de Tepito! Cinco años de Tepito, ya son los número uno. Tienen que probarlas, caramba. De verdad. ¡Uy! Aquí con mi lucillo Bravo. ¡Cállate, tiquiquiquillo! ¡Cállate! ¿Les puedo decir que me mientan la madre? Sí, que le metan a... ¡Ah, eso es experta! ¡A ver, tiquiquiqui! ¿Me pueden inventar la madre de todos porque me tardé un chingo? Me tardé un chingo premiendo, pero mira, ya tengo mi chupes. Muchas deliciosas hermesas aquí con el lucillo del barrio de Tepito, por favor. ¡Eso, chingada! Nunca había venido y la verdad está muy interesante, súper pacífico y con un buen de medidas de seguridad y higiene, ¿eh? Súper fácil. Después de un día largo en Tepito, crean que la gocé, crean que se disfrutó. Obviamente tuvieron muchas medidas de seguridad y de higiene que, pues, no nos permitieron hacer del todo las actividades. Y deberían de saber que aquí dentro de su ciudad, en el barrio de Tepito, hay cosas muy ricas, muy buenas y de calidad. Donde no todo es malo, hay cosas buenas. Y Cucho Pérez, servidor amigo, les va a enseñar que Tepito tiene cosas muy buenas. Gracias a todos por ver este video. Cucho Pérez, servidor amigo, los quiere muchísimo. Bye, bye.